Si habían denuncias contra el exdirector del Issste, Yunes, ¿sí se acuerdan? Bueno, yo les dije que no sabíamos y que la fiscalía iba a informar. Y yo creo que ya informaron y dieron a conocer que hay dos denuncias en proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay dos denuncias en proceso contra Miguel Ángel Yúñez, exdirector del Issste, durante la gestión del expresidente Felipe Calderón, quien recordó el propio Andrés Manuel que cuando perdió la presidencial ante Calderón, estuvo involucrada Elba Esther Gordillo, ¿se acuerdan de la maestra? Quien participó en este fraude y recibió como premio la Secretaría de Educación Pública, así como también la Lotería Nacional y el INSTE, institución que a su vez pasó a manos del exgobernador de Veracruz, Yunes, y que hoy se confirma que tiene dos denuncias en su contra, la pregunta del millón es ¿dónde está Yunes? ¿Acaso es un prófugo más? Porque así evaden los problemas en nuestro país. Si habían denuncias contra el exdirector del Issste, Yunes, ¿sí se acuerdan? ¿Quién hizo la pregunta? A ver, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo, ahorita les voy a decir quién fue. Ah, la compañera, usted fue, ¿verdad? La imagen del golfo, sí. Bueno, yo les dije que no sabíamos y que la fiscalía iba a informar, y yo creo que ya informaron y dieron a conocer que hay dos denuncias en proceso. En el caso del señor Yunes, pero yo sí quiero agregar que una vez aquí hace poco hablé del fraude de el 2006, de cuando impusieron a Calderón, cuando se robaron la presidencia, 2006, y sostuve que en ese fraude participó la maestra del Vester, Gordillo, que incluso ella habló por teléfono a varios gobernadores. hasta el día de la elección, habló por teléfono con el que era gobernador de Tamaulipas, que por cierto acaba de salir de la cárcel, sí, Eugenio. Bueno, hay constancia de todo esto. Y sostuve que en premio, como pago, porque así lo hacían, Calderón le había entregado a la maestra prácticamente la Secretaría de Educación Pública, porque el yerno de la maestra fue, con Felipe Calderón, el subsecretario de Educación Básica. Entonces, no se cuestionaban los libros, nada, 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 nada. Todos los medios estaban alineados por completo. Por eso es bueno recordarlo, sobre todo por los jóvenes, porque eso ya fue en el 2006, ya lleva como 18 años, los que van a votar ahora a lo mejor no habían nacido. Entonces, ya quisieran que yo no hablara de eso, pero ¿cómo no vamos a estar refrescando la memoria? Bueno, entonces, le entregan a la maestra en pago, Felipe Calderón, la Secretaría de Educación Pública, porque su yerno ocupa la subsecretaría de Educación Pública, le entregan la Lotería Nacional y le entregan el Issste, que ella, a su vez, se lo pasa a Yunes. Así tituló su Twitter, es lo que le dijo Calderón a la maestra del Véster. Ahí la espero con el Ejército, dice la maestra. Esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón, cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara. Yo no sostuve de que lo sostuvo. Yo lo que sostuve es que ella lo propuso. Cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del Issste, dadas las malversaciones de fondos financieros. Sin más detalles sobre los delitos que se le imputan al propio exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el presidente López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República tiene en mano dos denuncias en proceso contra quien fuera director del INSTE. Por malversaciones seguramente, no por buena persona, están investigando a Miguel Ángel Yunes. Por ello, el presidente López Obrador expuso esta carta que usted vio en pantalla que fue firmada por Elba Ester Gordillo con fecha del pasado 2 de mayo en la que la exsenadora señaló que Yunes había generado malversaciones de fondos financieros cuando se encontraba al frente del propio INSTE. En tanto, la propia Rosa Isela Rodríguez reveló que ya hay responsables por el esquema de saqueo y también por el tema de defraudación al propio INSTE, entre ellos altos funcionarios, además de que ese tipo de entramado de corrupción afectó al patrimonio del instituto más de 12 años, es decir, que exservidores que se enriquecieron por este saqueo a costa de la salud de los trabajadores del Estado tendrán que pagar y rendir cuentas ante la justicia. Ya sabe usted, la justicia llega tarde, pero llega en nuestro país. Y hoy, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, es investigado por la Fiscalía General de la República, así lo confirmó el presidente López Obrador después de que lo cuestionaran diferentes reporteros y que hoy en día se confirma lo que ya muchos conocían.